Vamos a conversar con David Morales Bello sobre una serie de problemas que nos interesan a todos. Hay una serie de dudas y de interrogaciones en la opinión pública, David, sobre el alcance y la significación de las informaciones en torno al asesinato del abogado Ibarra Riverol. Hemos invitado, por supuesto, a David Morales Bello, porque estamos seguros que nadie mejor que él puede poner las cosas en su sitio. En primer lugar, ¿hay información que los directores de los medios recibieron en el estado de Miraflores, pero que por secreto sumarial o por alguna otra razón no ha sido divulgada? Sí, que no está al alcance. Sí, buenos días para todos. Pienso que el caso Ibarra Riverol se ha complicado por dos factores, por supuesto concorrentes. El uno es el caso en sí, la forma como se comete el asesinato. La policía parte de un punto cero porque sólo encuentra un muerto con dos disparos. Y el segundo, ustedes me van a perdonar que en un medio de comunicación social exprese esto, y ante ustedes, periodistas, tan calificados, que el caso se comenzó a dilucidar por la prensa y por los medios de comunicación en general en forma tal que hubo demasiadas manos en el caldo y el caldo se puso morado. No es posible aceptar que la investigación de un crimen pueda hacerse puertas abiertas. Yo vi un día en el noticiero de acá, del Canal 4, al doctor Terrez Agudo, desesperado, tratando de hablar, y ni siquiera lo dejaban hablar, para pedir que por favor desalojaran el cuartel de la PTJ porque no les permitían movilizarse dentro de sus propias instalaciones con la libertad que era necesaria. Y salió una voz por el micrófono que le dijo, ay, es que en el cuartel de la PTJ hay algo que esconder. Así no se puede investigar un crimen. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Y yo sinceramente creo que a partir de este caso hay que tomar medidas muy serias. No, eso no es un propósito antidemocrático, sino un propósito muy ilícito, muy democrático, en beneficio del interés colectivo. El interés colectivo tiene que ser respetado a los efectos de que se pueda disponer de toda la capacidad investigativa de la policía para acertar. Pero no es posible que la policía desde el primer momento de iniciar una investigación esté recibiendo preguntas contra preguntas. Sí, ahora volvamos a lo que planteó Sofía. El presidente de la República, en vista de esta situación tan alarmante, optó por convocar a los responsables de los medios, a Miraflores el sábado, y les dijo cosas que no han trascendido, evidentemente. Entonces, ¿de qué se trata? Es de información que es útil para entender el fondo del asunto, pero que no se puede publicar por cierto sumarial. No, yo lo que creo es que el presidente, con mucho juicio, llamó a Miraflores, a los responsables de los medios de comunicación social, para pedirles colaboración en el sentido de que contribuyan con su prudencia a que la policía técnica judicial pueda analizar bien las hipótesis y llegar a la meta deseada del esclarecimiento. Desde luego que el presidente se refirió a situaciones que hemos visto publicadas con mucho despliegue y que luego quedan como flotando en el aire, porque entonces la gente tiene que preguntarse dónde está la verdad en lo que se publica o lo que se deja de publicar. Y, por supuesto, yo aplaudo mucho esta intervención del presidente en un terreno tan delicado como es el de pedirle a los medios que no publiquen todo cuanto les llegue, sino que establezcan... Que lo procesen. Que lo procesen, es la palabra exactamente. Y creo que el presidente tuvo éxito. A partir de este momento las cosas se han morigerado. Yo entiendo perfectamente bien que hay noticias muy atractivas que provocan desplegarlas en primera página y llamar la atención. Pero hay cosas muy serias que no se pueden lanzar así. Ninguna comprobación, por lo menos en principio. Ahora, Daniel... Hay un punto respecto al cual el presidente insistió. Yo creo que nosotros no debemos dejar de mencionarlo. Y es esto que tanto se dijo de un plan desestabilizador con atentados y una serie de actos criminales que realmente son como para crear un cierto pánico colectivo de ser cierto. Eso fue lo que se publicó sobre el general Machado Santana, el exdirector de la lista. ¿Ya hablaremos? Sí, ya que David lo menciona. Esa publicación por un órgano habitualmente acreditado, pues en serio, que causó una inmensa impresión. A mí me impresionó y me preocupó. Porque, desde luego, uno no puede pretender que el tratamiento sea solamente rigurosamente previsto en la ley. Pero yo me preguntaba, bueno, si esto es cierto, a estas horas debería estar abierta una averiguación muy exhaustiva para determinar hasta dónde este peligro es planteado. Pero tú puedes tú aquí hoy decirnos que eso no es cierto. Yo puedo decir que eso no es cierto. Como un plan de desestabilización organizado por un individuo con una capacidad o una potencialidad de peligro extraordinaria como para poner al país a temblar ante su capacidad de maleficio. Y el plan del cual el asesinato de Ibarra Oliverol habría sido una pieza. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora, David, que nos cotejamos las diversas informaciones difundidas por los medios. Tenemos que llegar a la conclusión de que en todo caso hay en todo esto muchísima desinformación en el sentido que se usa hoy día la palabra. Sí, bueno, tú acabas de enseñar. Desviar la información. Esa es la desinformación. Y no contribuye. Ahora, ¿por qué? Ya mencionamos un caso que tú sostienes categóricamente que es falso, ¿no? Pero hay una eclosión de hipótesis. Algunas tan graves como esa, ¿no? Que luego quedan en el vacío. Ahora, ¿qué motiva a un órgano de prensa, a un periodista, a hacer las informaciones tan graves? Bueno, hay muchas causas. Entre otras, un interés en sobresalir con informaciones aparentemente exclusivas. Así lo entiendo yo. No creo que haya un propósito de dañar. Sino más bien un propósito de sobresalir. Ahora, en el abanico... En la excitación de la noticia... En el abanico de desinformaciones que hemos sufrido, y el verbo es el correcto, ¿no? No todo el mundo puede ser ingenuo o no todo el mundo puede no tener algún motivo ulterior. La desinformación se ha convertido en uno de los instrumentos más conspicuos y eficaces de la subversión. Sí, pero yo pienso que si hay algún motivo ulterior, debe ser el de mantener un estado de tensión. Que desde luego es especulado desde otros ángulos. Porque cuando alguien se pone tenso, cualquier cosita que lo toque, lo hace vibrar. Lo hace desestabilizar. Eso lo que es... Eso puede ser perfectamente bien, pero estamos hablando en términos hipotéticos. Lo que es, sin duda alguna, o que se ha materializado, es la publicación de especies realmente escandalosas que luego entonces quedan como flotando en el aire y no ha pasado nada. No, no, que algo peor. Queda la idea de que esa era una buena pista y de que las autoridades la han desechado a priori, ¿no? No, todo lo contrario. Eso sí lo digo con toda seriedad. Ni era una buena pista. Que no es así, pero que la gente sospecha que fuera. Ni era una buena pista, ni se desestimó. Ni se echó a un lado. Simplemente porque no se hizo. Pero queda flotando la impresión de que así hubiera podido ser. En algunas personas. David, y explícanos lo más que tú puedas sobre los temas que te vamos a plantear ahora, porque es muy importante tu opinión. En primer lugar, el juicio a los tres exministros de defensa. ¿En qué se basa? En unas denuncias públicamente formuladas por el Teniente Coronel Godoy y en la orden que el Presidente de la República, enterado de esa situación, le transmitió al Ministro de Defensa para que se abriera una investigación ante la Corte Marcial a fin de averiguar la veracidad de esos hechos. Ese es el comienzo en lo que respecta a la averiguación castrense. Pero hubo una investigación paralela en la jurisdicción ordinaria, porque el Coronel Godoy no fue directamente a la jurisdicción castrense, sino que fue a la jurisdicción ordinaria. Y entonces se planteó por ante el Tribunal Superior de Salvaguarda una investigación que luego la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal determinó que debía ser remitida a la Corte Marcial donde se encuentra por tratarse de asuntos de naturaleza militar. Pero justamente algunos de los abogados defensores han invocado algo llamado cuero militar para pedirle al Presidente Lucín que ordene un sobreseguimiento de ese exigio. ¿Eso tiene alguna base? En principio tiene una base porque de acuerdo con el Código de Justicia Militar, el Presidente de la República es el más alto funcionario de la jurisdicción castrense y él tiene el recurso de ordenar el cese. Pero no en el momento de iniciarse las abrigaciones, sino en el momento cuando dictada una decisión de autodetención, al quedar firmes a autodetención, las investigaciones, el expediente correspondiente pasa al Presidente de la República para que él decida si debe proseguirse o no la investigación. Ese es el momento en el cual el Presidente puede ordenar el sobreseguimiento. ¿Qué es la suspensión del juicio? ¿Qué es la suspensión del juicio? El sobreseguimiento equivale a sentencia absoluta. ¿Para qué es esto del fuero militar? El fuero militar es la prerrogativa que tienen los militares de ser juzgados por los tribunales castrenses como sus jueces naturales. Pero de ser juzgados. De ser juzgados. La prerrogativa no es inmunidad ni tampoco es caprichosa. Está pautada en la ley. El Presidente de la República no podría en este momento por ningún respecto, salvo que incurra en violación de la ley. Yo sé que el Presidente del Cinco no va a incurrir por ordenar la paralización de las investigaciones. Eso no podría ser. De ninguna manera. Bueno, está luego el caso del Comandante Godoy, ¿no? Sobre quién hay opiniones contradictorias, ¿no? El mundo de ayer, lo voy a mostrar, afirma que el Comandante Godoy ha centrado en entredicho en el Consejo de Investigación de las Fuerzas Armadas y dice cosas gravísimas, ¿no? Tan graves como las que se dijeron antes contra el General Machado Santana por actividad desestabilizadora y por conexiones con la extrema izquierda y hasta directamente con Fidel Castro. ¿Qué se puede pensar de información así? Yo no tengo la menor noticia de eso y desde ayer cuando lo vi estoy interesado en obtener alguna información que me permita ubicar frente a esto. Pero hasta donde yo conozco, el Teniente Coronel Godoy ha planteado muy abiertamente sus denuncias y el Consejo de Investigación recordemos que fue constituido por órdenes del Ministro de Defensa cuando hubo aquellas declaraciones del Teniente Coronel Godoy a raíz de la muerte del doctor Ibarra Riverol atribuyendo directamente el crimen a los tres exministros. Eso realmente él como un militar activo no podía hacerlo. se excedió evidentemente incurrió en una falta de disciplina y a eso obedeció la designación del Consejo de Investigaciones de modo que hasta donde yo puedo presumir y por cierto conocimiento que tengo de la normativa castrense pienso que este Consejo de Investigación como un consejo disciplinario que es está conociendo de la conducta del Teniente Coronel Godoy públicamente asumida. Sino que lo estén investigando en razón de conexiones de esa naturaleza. Ahora, dentro de ese cuadro ¿qué significa el asesinato de Ibarra Riverol? Sí, porque todo el mundo piensa que el asesinato de Ibarra Riverol está vinculado con todo este asunto. Sí, y de allí que yo esté muy de acuerdo con el doctor Gonzalo Barrios cuando recientemente dio unas declaraciones de prensa según las cuales al Estado de Derecho le interesa sobremanera el esclarecimiento de esta situación de Ibarra Riverol. Porque mientras no se esclarezca será imposible evitar que cada cual establezca sus propios ilvanes. Y un ilvan es la actuación de Ibarra Riverol. No como denunciante o acusador porque nunca lo fue sino como abogado asistente del Teniente Coronel Godoy que ha sido denunciante. David, ha crecido y tú lo has sentido mejor que nosotros porque tú te mueves en ese ambiente de tribunales de esta historia. Ha crecido la presunción de que el caso no se va a esclarecer. De que vamos a tener otro cangrejo. De que los hilos del caso llevan a donde no se quiere llegar. Es muy desafortunado. Sí, y será imposible evitar esa sospechabilidad mientras no se descifre el caso. Lo demás es trabajar uno que en base a imposible. Mientras el caso no se esclarezca cada cual echa a volar su imaginación y se siente con derecho a formar su propio hipótesis. No te pedimos que divulgues el secreto sumarial pero tú que debes tener buena información ¿qué nos puedes decir con relación a la probabilidad de que el caso sí se esclare? Yo creo en la posibilidad cierta del esclarecimiento del caso sobre todo después de la intervención del presidente Lucinchi al pedir una colaboración mínima a fin de que las cosas se puedan investigar no con sosiego porque la policía no puede actuar sosegadamente pero sí con alguna libertad de acción no puede un policía investigar con un micrófono de una cámara de televisión detrás eso no es posible. ¿Para qué recursos tiene un sistema democrático frente a un cuadro como el que está planteado? ¿Qué recursos tiene? El que le da la ley no tiene otro porque en este caso Pero es débil la democracia frente a estas cosas o es fuerte porque fíjate que si se mira Yo creo que no es débil en este caso los débiles somos los que debemos aplicar la ley y muchas veces no la aplicamos a tiempo Porque es que Sofía y yo hemos comentado esto entre nosotros casi continuamente desde que ocurrió porque es un tema que nos angustia como creo que a todos los venezolanos y yo personalmente he llegado a la conclusión de que si se ven las cosas en perspectiva y sin interés de desacreditar el sistema democrático todo esto significa no una descomposición y una decadencia de la democracia como se está diciendo sino no hay un avance de la democracia no es fácil advertir esto pero cuando uno recuerda hasta qué punto hasta 1958 inclusive los primeros días del mes de enero de ese año y durante toda la historia republicana el origen y la legitimidad de todos los gobiernos eran las fuerzas armadas y que cuando hubo el pequeño intento de 1948 de que el presidente Gallegos estuviera investido únicamente con el poder de la soberanía popular y a corto plazo estaba mayor conjunto le presentó un ultimátum y lo derrocó yo creo que en medio de todo lo que es desagradable y de ambiguo en todo esto estamos viviendo un avance democrático en el cual las fuerzas armadas que conservan desde luego el respeto y la admiración de todos los venezolanos sin embargo ya no pueden ofenderse o no deben porque un equilibrio de defensa se ha indiciado desde luego yo estoy totalmente de acuerdo contigo Carlos pienso que esto es demostración de un avance la pérdida de los temores es un avance y hemos perdido temores infundados pero que existían en relación con unas ciertas esferas que eran tabú hoy día la libertad democrática permite el establecimiento de cualquier hecho que deba ser investigado sin diferencia alguna en razón de las esferas o de los sectores en los cuales se muevan las personas y en los cuales hayan ocurrido los hechos si este es lo que ocurrió con este foro recientemente hecho al comandante general del ejército al general Olavarría el general Olavarría presenta un cuadro según el cual él asimila para el ejército una especie de estado de agresión que él dice existir y asegura en un momento dado el ejército no puede admitir que se lo esté llamando corrupto eso dio lugar a una serie de manifestaciones que pusieron las cosas en su lugar y conforme a las cuales sin duda alguna el general Olavarría quedó colocado en una posición de exagerador de algo que nadie estaba planteando porque absolutamente nadie ha puesto en tela de juicio la dignidad la honorabilidad y la respetabilidad del ejército y de todas las fuerzas armadas hay que deslindar campos y de lo que se trata es de investigar unos hechos respecto a los cuales el país y dentro del país las fuerzas armadas tienen interés en que las cosas no queden en la penumbra en la sospechabilidad que se esclarezcan hasta para el buen nombre de los que pudieran estar siendo señalados de manera injusta entonces esto para mi es demostración de avance porque en otra oportunidad el comandante del ejército llega a expresarse en esa forma y comienzan los rumores hay un golpe el ejército se va a alzar y esto no dura más miren como está hablando el rey del ejército no la democracia abre los causas el día siguiente y vinieron opiniones muy sensatas muy respetables casi diciendo la señora Barría usted está exagerando la nota el ejército no es objeto de agresión nadie está invadiendo la esfera de respetabilidad de las fuerzas armadas y todos estamos colaborando con la finalidad de que las cosas que deben esclarecerse queden esclarecidas muchas gracias por esta parte del programa de David Morales el siguiente el siguiente tema que vamos a tratar con el doctor David Morales es apasionante es el problema de las drogas de los narcotraficantes quédense con nosotros tan solo al romperenero romperenero que después del abrazo fuerte yo me condeno a quererte seguimos con David Morales y ahora quisiéramos que nos hable del problema del narcotráfico sobre el cual te has convertido en un especialista para valgarme la redundancia especialmente bien informado todo por ejemplo el atentado frustrado contra el presidente de Colombia indica que se trata de un problema mucho más grave de lo que se puede pensar al principio evidentemente Sofía yo estuve en el liceo militar de la Guardia Nacional el día jueves de la semana pasada y el viernes en el colegio universitario Cecilia Acosta también de los teques citando conferencias al respecto y en ambos sitios siempre será la droga siempre será la droga y en ambos sitios sostuve algo que te voy a repetir ahora y es que aquella tercera consagración mundial de la cual tanto hablamos de la cual siempre nos hemos mostrado temerosos resulta que no está por venir ya llegó se está luchando está en marcha se está luchando y es la guerra del narcotráfico de la droga contra la humanidad de modo que si la humanidad no entre en un estado de conciencia colectiva y repele la agresión de la droga cada vez vamos a ser más envueltos y va a llegar un momento en el cual la droga va a amenazar con triunfar eso es justamente lo que es lo que aterra es lo que aterra que esa guerra está perdida fíjense ustedes algo que acaba de ocurrir y está ocurriendo nada menos que en los Estados Unidos y nos da la medida del peligro que se plantea esto acaba de decir algo cierto la semana pasada se plantea en Colombia el atentado dinamitero contra el presidente Belisario Betancur en momentos cuando iba para Puerto Bolívar ponen una inmensa mil kilos de dinamita una de las líneas del tren por donde él debía pasar para Puerto Bolívar pero es que eso no es sólo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en Washington en Boston en Florida se reconoce como cierto que hay agentes del narcotráfico colombiano en plan operacional para secuestrar agentes federales contra el narcotráfico porque ese narcotráfico ha ofrecido 300 mil dólares de recompensa por cada cabeza de agentes federales antinarcóticos que se secuestre ¿ustedes saben lo que significa eso? lo que realmente da escalofrío es el poder económico de este negocio de este tráfico que es inimaginable las sumas que han acumulado estos señores y que continúan acumulando el hecho de que esas ganancias les permiten invertir en otras áreas y ir dominando la economía de los países les permiten sobornar a funcionarios virtualmente de cualquier nivel y esto además es la cuestión que no es idéntica pero que también es de índole económica de que el cultivo de la coca y la refinación de la coca se han convertido en parte imprescindible de la economía de varios países yo diría que en una parte bastante crecida gradualmente desde luego porque en Bolivia es determinante fíjate tú que todo el plan de sustitución de cultivos organizado por los Estados Unidos en razón de la ayuda ofrecida para que estos países narcoproductores pudieran injertar al cultivo de la coca y de la marihuana otros cultivos y sustituirlos y llegar a sustituirlos en un momento dado en Bolivia fracasado no ha sido posible porque la fuerza económica de los productores de hojas de coca en Bolivia ha puesto al gobierno de Silesuazo en situaciones críticas sucesivas la gente ignora que la coca se consume legalmente en Bolivia que las hojas de coca se venden en los mercados que Silesuaza cuando recibe visitantes le ofrece el té de coca ya es una cultura es una cultura pero el problema no es que en Bolivia la gente mastique hojas de coca el problema es cuando esa coca se industrializa sobre todo en Colombia porque se vende la hoja en inmensas cantidades con la finalidad de extraer el clorhidrato de cocaína que es realmente la sustancia es lo que se mezcla después con la cocaína pura la cocaína pura la sustancia superfaciente ¿no por qué? hay que distinguir entre esa costumbre tradicional de los bolivianos de masticar hojas de coca y la preparación de coca eso no sabemos eso es para decir hasta que punto la coca es parte de la cultura del altiplano y como es tal vez imposible lograr que los bolivianos no cultiven más coca no, si es posible yo creo sinceramente en ese plan es la economía de ellos la economía de ellos es un plan bien organizado con la finalidad de ir haciendo una serie de cultivos sustitutivos y de ir creando también otras fuentes de ocupación no, no, yo vi el reportaje de Inuswick por cierto que me llamó un hijo mío desde Canadá para anunciarme que acababa de leerlo y que lo buscara porque le parecía muy interesante sí, porque él dice también David que se puede cultivar debajo de los aros en esta coca de la selva amazónica y de hecho es el único cultivo lucrativo que se puede hacer ahí sin desforestar esa es la especie que están cultivando están tratando de desarrollar en Brasil es una especie que se vende más barata tiene menos principios activos pero se puede cultivar en toda la mazona y sobre todo en la selva en la selva pero ya este es un crecimiento de carácter económico porque en Brasil no está planteada ninguna dependencia en relación con la siembra o el cultivo no, es un cultivo lucrativo es un cultivo es un cultivo económico para parece que el único que se puede llevar a cabo allí sin talar los árboles cosa contra la cual todo el mundo está entonces estamos ahora confrontados con la horrible perspectiva de que la Amazonia se convierta en un vasto campo ahora mira yo creo yo quería preguntarte David perdón Sofía en esto hay un contraste entre el comportamiento de quienes especulan comercialmente la producción de materia prima para la la preparación de la coca sobre todo y de la marihuana también y el comportamiento gubernamental porque en Colombia tenemos los dos ejemplos muy claros el presidente Belisario Betancur una vez que el narcotráfico manda a asesinar al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla y no lo mandan a asesinar simplemente por un acto de terror sino como una respuesta porque fueron descubiertos 19 laboratorios en la selva en Colombia y estos 19 laboratorios tenían instalaciones para producir prácticamente una tonelada métrica diaria de cocaína ante la aprehensión de esos centros de producción de clorhidrato de cocaína el narcotráfico manda a asesinar en una calle de Bogotá al ministro de la Bonilla y desde ese momento el presidente Belisario Betancur entra en guerra contra el narcotráfico y están incluso incorporando productos químicos con la finalidad de mediante los herbicidas acabar con las siembras de coca entonces en Colombia hay una acción oficial hay una acción gubernamental determinada que hasta intenta matar al presidente Betancur la semana pasada pero al lado de eso en contraste con eso hay la acción pertinaz de los narcoproductores y los narcotraficantes en general cuyas redes llegan a Washington llegan a Boston llegan a todos los Estados Unidos con una amenaza como la que acabamos de mencionar entonces allí hay un comportamiento gubernamental perfectamente diferenciable de lo que es el imperio del narcotráfico pero en Bolivia no es así en Bolivia el gobierno luce neutralizado por la acción de los narcotraficantes ahora David lo que yo quería preguntarte por el tiempo se va pasando la relación y la vinculación entre el narcotráfico y la subversión para mí es un hecho pienso que entre los clanes de los subversivos no figura inicialmente aliarse con los narcotraficantes pero ocurre como con las coordenadas que cada una parte de un lugar y en un momento en el cual se cruzan pudieran incluso continuar cada una hacia su meta correspondiente pero hay el lugar de cruce eso ha pasado con el narcotráfico y la subversión los subversivos son enemigos naturales de los gobiernos democráticos a los cuales combaten y los narcotraficantes son enemigos naturales de los gobiernos democráticos que los combaten a ellos entonces ahí viene el punto del cruce que en un momento dado se descubren con que tienen intereses en común y llegan a aliarse y actúan en forma aliada nadie puede negar que sobre todo en los países del sur la gente de Sendero Luminoso apoya respalda y obtiene a su vez compensaciones económicas o pagos en especie sobre todo en armas para evitar que el gobierno de Bolivia bueno y la acusación de que estados soberanos están permitiendo el uso de su territorio como punto de paso mediante pago creo en eso porque lo he mencionado en otras oportunidades en Cuba no hay consumo de drogas el gobierno es sumamente rígido y mantiene un control estricto en cuanto a la posibilidad de que alguien pueda consumir drogas en Cuba sin embargo los grandes embarques sobre todo de cocaína provenientes de Colombia los que parten de Medellín llegan a Cuba y en una isla que es la isla del Gran Paredón se hacen los transbordos de las grandes embarcaciones que controla un narcotraficante muy conocido Jaime Guillo Lara a unas embarcaciones pequeñas y ligeras que entran unas van a las Bahamas y otras entran directamente por el sur de la Florida y fíjate lo que acaba de ocurrir con un venezolano que está preso en los Estados Unidos con Lizardo Márquez Pérez Lizardo Márquez Pérez es detenido en los Estados Unidos portando un pasaporte nicaragüense y es señalado en el juicio que se le sigue como complicado en un embarque muy grande de cocaína proveniente de Nicaragua allí en los Estados Unidos el juicio que inicialmente se le sigue a Márquez Pérez tiene que ver con la condición de portador de un pasaporte nicaragüense en la que aparecía con nombre falso y con su complicación en un inmenso contrabando de cocaína proveniente también de Nicaragua a él lo agarran con las manos en la masa con 7 kilos de cocaína que está tratando de distribuir en ese momento pero su vinculación con aquello forma parte de lo que se conoce como una andanza suya entonces es posible que un gobierno que tiene tanto control un gobierno que logra mantener un estado de vigilancia permanente como el gobierno de Nicaragua pueda un Márquez Pérez obtener un pasaporte falso y negociar con drogas en un ambiente sin que el gobierno se entere de eso puede un robo hervesco actuar como actúa como conexión entre el primer ministro Pindling de las Bahamas y Jaime Guillo Lara como gran embarcador de cocaína proveniente de Colombia y operar allí en la isla de Gran Paredón cobrar por operaciones de transbordo que se hacen y que el gobierno de Fidel Castro no se entere de eso es ilógico entonces yo digo que en los planes de Fidel Castro y en los planes del gobierno nicaragüense pueda que no figure hacer tratos con el narcotráfico como parte de su acción de gobierno pero los hechos así como en el ejemplo que puse de las coordenadas conducen a que se encuentren en un momento dado y se entienden porque hay algo que les resulta común para mí este bombardeo de drogas permanentemente a los Estados Unidos no es meramente comercial allí hay un fondo perfectamente perceptible porque con toda campaña que hay en los Estados Unidos son 13 departamentos luchando contra la droga las publicaciones reconocen que ha habido una disminución de un 10% en el consumo de marihuana pero no se ha podido disminuir el consumo de cocaína entonces ese bombardeo de cocaína permanente a los Estados Unidos tiene que obedecer a lo que decíamos en un comienzo a la guerra que está declarada y esa guerra no es de la droga inanimadamente sino de un narcotráfico que en vinculación con los movimientos subversivos está minando el recurso humano de los Estados Unidos y nuestro también con lo que significa que está mermando la capacidad defensiva de estos países bueno muchísimas gracias David Morales ve yo realmente no nos dejaste con una nota muy optimista hoy lo que es muy bueno pero si nos pone alerta yo no trato yo no trato de dramatizar sino de poner las cosas en su lugar para que nos demos cuenta que esto no es cuestión de niños esto no es cuestión de creerlo o no creerlo sino de darnos cuenta de que estamos agredidos y cuando uno está agredido se defiende ofenece bueno muchas gracias David Morales nos ha creado un estado de conciencia como digo muy importante y por fin esta noche es la gran exposición del maestro Otero el maestro Otero está con nosotros quédense ustedes con nosotros para esta vez no solamente verlo que lo verán esta noche en el Museo de Arte Contemporáneo sino para oírnos por cierto que yo antes de terminar como guayanés y como amigo contemporáneo compañero de escuela Alejandro Otero quiero agradecerles muchísimo esto que están haciendo ustedes por este gran valor nacional y en este momento que estoy viendo aquí Alejandro en el estudio recuerdo que nosotros en tercer grado tuvimos por mucho tiempo una cara de Isabel la Católica pintada al creyón por Alejandro y todos nos reíamos porque decíamos que la habían pintado con dolor de muela este genio que tenemos ahora y del cual nos enorgullecemos tanto los venezolanos porque realmente es un valor extraordinario nosotros hemos tenido en eso una gran suerte tenemos a un Soto tenemos a un Alejandro Otero y tantos otros más bueno ustedes allá los de Bolívar hoy voy hoy voy para Bolívar y por supuesto que voy a estar en la zona en la zona del Hierro y debo estar allá ahora mismo en la mañana invita a toda la gente a la zona del Hierro que vengan a ver esa exposición que se desplacen allá todo el mundo está consciente de eso porque incluso cuando hablamos todos estos días me dijeron que están muy agradecidos e incluso voy a decirte lo siguiente lo que acabo de manifestar que lo hago pues con mucha espontaneidad también obedece a solicitud que me hizo la gente de Bolívar de que les manifestara a ustedes nuestro agradecimiento por lo que están haciendo por y con Alejandro Otero ya van a ver Alejandro con Alejandro Otero con Alejandro Otero